Cancún es uno de los destinos mexicanos más apetecidos por los antioqueños. Esto es Turismo, en Hora 13 Noticias. La tradición de la alfarería hace parte de la experiencia artística de los huéspedes del Hotel Ischaret Arte, que acaba de obtener el premio como nuevo hotel líder en México por los World Travel Awards. Durante una hora los huéspedes se sumergen en la transformación del barro. Es una esencia que viene desde nuestros ancestros, desde nuestros viejos, que ellos son los que trabajaban, le ponían vibra y mucha arte a lo que hacían, que realmente el que trae esa cultura pues la aprecia más y ustedes que son turistas también aprecian ese tipo de arte que podemos hacer. Las primeras piezas que fabricaron los indígenas mexicanos eran coloreadas con plantas e insectos. Fueron los españoles quienes introdujeron los colores fuertes y el vitrificado. En este espacio todos se convierten en artistas. Algunos vienen sin experiencia de haber trabajado con la tierra, pero en cuanto los conecta uno con la tierra, se conectan con la tierra, hacen maravillas, se conectan tanto que hay muchas figuras que le ponen mucho alma, corazón y mente que pueden ellos crear lo que ellos quieran con sus manos. El hotel que está ubicado en Playa del Carmen, México, trabaja con la modalidad del todo incluido y es considerado una plataforma multiplicadora del arte mexicano. Vianet Monsalve, hablemos de turismo en Hora 13 Noticias.